El famoso de fans que existen en la actualidad son ARMY. El término ARMY, como fan de BTS, ha dominado el buscador de internet por completo. El fenómeno de BTS ha creado a un nuevo fenómeno, el fenómeno ARMY. Su éxito se debe a las ARMY, así se denominan las fans de este grupo surcoreano. Ellos son capaces de hacer rápidamente que un tema sea tendencia a las redes sociales, dedican mucho tiempo y energía para que esto pase. Prefiero pelearme con toda mi familia que con las ARMY. La banda tiene una legión de fans tan poderosa, que solo tienen que chasquear los dedos para hacernos desaparecer. Lo lograron esto, ¿sabes? Son ellos, los y las ARMY, un ejército de fanáticos de este grupo en todo el mundo. ¿Qué sentido peligrar tanto mi puesto de trabajo como vos? Vamos a hablar de los BTS. He sido cancelado por muchas fans de BTS. Por lo menos sigue teniendo el control del Instagram, esperamos que ARMY no se lo quiten. Claro que puedes insultar mi fiesta, pero con su interés, ARMY, estás muerto, güey. Yo te pedo disculpas. ARMY va creciendo cada día más conforme avanza la fama del fiesta.